¡Ay no se lo lleve! ¡Ay Dios mío! 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 ¡Ay María si me muero! ¡Vente a raíz aquí en la casa! Las urnas están escasas, ni te cuentan un realero ¡Ay Dios mío! ¡Qué va y veros! ¡Que mi muerto se discanza! ¡Ay María si me muero! ¡Vente a raíz aquí en la casa! Las urnas están escasas, ni te cuentan un realero ¡Ay Dios mío! ¡Qué va y veros! ¡Que mi muerto se descanza! Ya no se puede enterrar a los muertos de hoy en día No hay espacio, madre mía, los tendremos que asalar ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! A los muertos de hoy en día, no hay espacio, madre mía, los tendremos que asalar ¡Ay María si me muero! ¡Vente a raíz aquí en la casa! Las urnas están escasas, ni te cuentan un realero ¡Ay Dios mío! ¡Qué va y veros! ¡Que mi muerto se descanza! ¡Ay María si me muero! ¡Vente a raíz aquí en la casa! Las urnas están escasas, ni te cuentan un realero ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué va y veros! ¡Que mi muerto se descanza! ¡Ay Dios mío! ¡Qué va y veros! ¡Que mi muerto se descanza! ¡Ay María si me muerto! ¡Vente a raíz aquí en la casa! Las urnas están escasas, ni te cuentan un realero ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué va y veros! ¡Que mi muerto se descanza! ¡Ay Dios mío! ¡Qué va y veros! ¡Que mi muerto se descanza! ¡Ay María si me muerto! ¡Vente a raíz aquí en la casa! Las urnas están escasas, ni te cuentan un realero ¡Ay Dios mío! ¡Qué va y veros! ¡Que mi muerto se descanza! Un tipo se iba a morir y escuchó la lista de precios De la sombra en un momento se curó y fue muy feliz ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué va y veros! Y escuchó la lista de precios de la sombra en un momento ¡Ay Dios mío! ¡Qué va y veros! ¡Qué va y veros! ¡Ay María si me muerto! ¡Vente a raíz aquí en la casa! Las urnas están escasas, ni te cuentan un realero ¡Ay Dios mío! ¡Qué va y veros! ¡Que mi muerto se descanza! ¡Ay María si me muerto! ¡Vente a raíz aquí en la casa! Las urnas están escasas, ni te cuentan un realero ¡Ay Dios mío! ¡Qué va y veros! ¡Que mi muerto se descanza!